Y ponga mucha atención a la siguiente información, porque si para la próxima facturación los contadores de su casa están fuera del alcance de los funcionarios de Encali, la empresa procederá con la suspensión de los servicios. Contadores escondidos, de difícil acceso para los funcionarios o protegidos de tal forma que su lectura es imposible. Así encuentran algunos contratistas de Encali, muchos de los medidores. Por tal motivo, la empresa cobraba en estos hogares un promedio de consumo. Hoy Encali decidió cambiar su política. A partir de mañana, básicamente mañana, va a ir el lector con una cuadrilla. Porque la ley 142 dice que si la empresa presenta algún tipo de impedimento atribuible al usuario, podemos suspender hasta tanto esta permita la toma de lectura. 3 mil predios ya fueron notificados. Vamos a arrancar con un piloto de 20, porque no nos podemos pasar toda la vida que el cliente no permite el ingreso y seguramente no permite el ingreso porque a él le conviene. Porque cuando les cobraban por promedio era lo que venían consumiendo antes de presentarse el impedimento. Los impedimentos más comunes son rejas con candados, aparatos escondidos demasiado altos o medidores con cemento. Los contadores debían de estar libres a la vista de los señores que pasan a medir. Y que a través de eso hay mucho fraude aquí en Cali porque los contadores no debían de estar escondidos. Y es que aunque el cliente esté al día, el servicio podría ser suspendido por no poderse leer la lectura del medidor.